Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Lo del Porque Quiero. Esta semana cerrando septiembre, el día jueves, aunque es octubre, lo pusimos por obvias razones, porque era muy cerrado para sacar el afiche que la gente se enterara. Entonces metimos una charla el primero de octubre, este jueves. Vienen las cofundadoras de Inove, son Laura Villa y Gemelo. Se llama Cambios de Paradigma para la Sostenibilidad. ¿Cómo y por qué? Sé que es el cumpleaños de Laura y lo va a celebrar poniendo música después, para que les oye. Y bueno, también recordarles que el aporte con el que lo doy es voluntario, pasan los tarritos, uno es del aporte voluntario y el otro es de calcomanías, de lo doy para que se lleven. Y sin más, entonces los debo con Pacho Cárdenas, que es realizador audiovisual, ya les contará el resto. Y con lenguas en peligro de extinción. Si alguien no oye bien y cree que evitaba un micrófono, me dice que está listo y lo ponemos. ¿Está bien? No hay ningún problema. Un aplauso para Pacho. Un aplauso para Pacho Cárdenas. Un aplauso para Pacho Cárdenas. Un aplauso para Pacho Cárdenas. Por más de 19 países, 24 países, algo así más adelante, vamos a poder ver dónde se ha conversado sobre este tema. Lo primero, muchas gracias por venir, porque se van a dar cuenta de que el interés que ustedes puedan tener sobre este tema es fundamental a lo largo del tiempo, de lo que viene de este proyecto que paradójicamente es una de esas pocas historias, de esas pocas coincidencias que en la vida uno puede lograr tener, porque sin sonar arrogante, no me gusta hablar mucho en primera persona, pero es un proyecto que nace de una idea personal y que después encuentra eco en diferentes instituciones nacionales e internacionales y logra tener un respaldo económico que es lo que le permite una viabilidad en el tiempo. Toca seguirle buscando recursos, pero bueno, ahí en eso estamos. Los contenidos que vamos a ver hoy, como dije, son adaptados para este espacio. Y también trato, la adaptación también es de discurso, porque regularmente estos contenidos son presentados, son formulados en espacios académicos y si de alguna manera el tecnicismo me gana, perfectamente me pueden parar y preguntar, pero acá voy a tratar de hacerlo lo más simple posible y también ofreciendo disculpas porque yo no soy lingüista. Mi formación es audiovisual, yo estudié cine y televisión en Bogotá, en la Nacional. Hice una especialización en guión para cine en San Antonio de los Baños, en Cuba. Hice una especialización en diseño multimedia en Bogotá, en la Nacional. Hice una maestría en estética y maestría en antropología en la Nacional. Actualmente estoy cursando el doctorado en estudios de arte y retórica en la UNAM. Entonces, mi discurso no es propiamente el de un lingüista, pero sí, a partir de las diferentes inquietudes y de las experiencias que haya podido recoger en la vida, he podido trasladar preguntas a un grupo de profesionales de diferentes disciplinas que han podido aterrizar o hemos podido aterrizar metodológicamente un proceso que vamos a ver a continuación. Entonces, los contenidos que hacen parte de todo este grueso, empezamos por entender qué es una lengua, desde lo más básico, cómo se evalúa o cómo se entiende que una lengua efectivamente está en un proceso de peligro. Para eso hay una metodología, o sea, no es simplemente entender que hay una data, una información en el mundo y que cualquiera puede sacar sospechas o definir que la lengua puede estar en peligro. Ya pasaremos a entender qué es directamente el proyecto de lenguas en peligro de extinción. Explicaré la metodología, una línea de tiempo que define todo lo que ha ocurrido en los últimos 3, 4 años. Quiénes están participando de este proceso y algo que hace parte de este espacio, que es el proceso de divulgación. Yo me devuelvo un momentico a esta, aquí hay un loguito que es el licenciamiento de estos contenidos, que es Creative Commons. Algo que quiero hacer énfasis es que en todo este proceso hemos venido articulando diferentes instituciones y formas de pensar. Y el lío con el que realmente nos tenemos que enfrentar es el tema del licenciamiento de los resultados de la investigación. Para diferentes instancias o etapas en las que vamos trabajando, se va articulando ese licenciamiento, se va redefiniendo ese licenciamiento, entendiendo que el fin y el objetivo de este proyecto es la apropiación de todos nosotros de los resultados. Entonces no tiene lógica cerrar las licencias de estos contenidos y por eso a Andrés le facilitaré esta presentación para que haga parte de las memorias. No podemos poner en un dronbox y tirar el listo. Para que haga parte de las memorias de todo esto que está ocurriendo. Esta presentación ya se hizo en Medellín hace año y medio, en la Universidad de Antioquia, en un foro de antropología. Y bueno, tenía otro carácter, tenía otro interés, pero ahora el interés es muy particular y es seguir haciendo efectivo ese proceso de divulgación que es necesario para que todos ustedes vayan entendiendo qué está ocurriendo, cómo se está haciendo y por qué se está haciendo. Lo primero, ¿qué es una lengua? Finalmente, entendemos el lenguaje en la forma en que nosotros nos comunicamos como el medio, el proceso que permite que personas de diferentes razas, naturalezas, se puedan comunicar. Y la lengua es el conjunto de características o propiedades que permiten definir ese lenguaje. Esta explicación es fundamental para entender cómo a lo largo del tiempo del proyecto hemos tenido una cantidad de dificultades para definir cómo era el método de trabajo. Porque nosotros nos enfrentamos a una realidad donde tenemos 65 lenguas en Colombia y tratar de unificar un único criterio o una cantidad de criterios alrededor de cómo caracterizar o cómo validar la naturaleza y las características de ese conjunto de lenguas era muy complejo. Finalmente, la lengua es un inventario, es un conjunto de números, de objetos que permiten que cada uno, que los grupos o los grupos humanos, en este caso hablo de los lenguajes humanos, entendiendo que hay lenguajes animales también, que permite que los habitantes de un grupo de personas puedan tener comprensión de lo que se está tratando de decir. Es como decir, como dice acá el ejemplo, el español es una lengua hablada por más de 500 millones de personas en todo el mundo. Esto también define técnicamente cómo es que nosotros podemos comunicarnos y cómo es que podemos entablar una conversación fácil con alguien y cómo a partir de la comprensión física, del movimiento físico del cuerpo o de ciertas partes del cuerpo podemos diferenciar los tipos de letras o de conjuntos mínimos de lenguaje alrededor de las vocales o las consonantes. Cuando abrimos y cerramos, entendemos que cuando abrimos la boca se dan las vocales, se pueden emitir las vocales. Cuando la boca está más cerrada se producen las consonantes. El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarnos. Entonces hay todos estos dibujos o estas gráficas que estamos viendo hacen parte del recaudo, del material recaudado en campo a lo largo de estos cuatro años en las diferentes comunidades en las que hemos podido llegar. Pero el lenguaje, la lengua, también tiene características físicas o de escritura. Hay lenguas que no se hablan, hay lenguas que no se hablan ni se escriben, que son textuales. El famoso lenguaje del cuerpo. Es que ya los psicoanalistas o las personas que se dedican a ese tipo de estudios lo definen y generan una cantidad de parámetros. Para nosotros no va a esas instancias, sino va a una comprensión cosmogónica de lo que una persona de una comunidad específica está en capacidad o tiene necesidad de comunicar. Y para terminar este capítulo, este pedacito de la lengua y que da pauta para lo que sigue es entender que una lengua muerta, o se clasifica como muerta, cuando la última persona que habla un tipo de lengua no tiene a quien trasladarle ese conocimiento oral, escrito, gestual, a nadie. Entonces ahí se dice que la lengua murió. Porque ya no hay cómo seguir esa historia alrededor del lenguaje. Como estamos hablando de lenguas muertas o de lenguas en peligro, lenguas con una vulnerabilidad específica, la UNESCO, entre los años 2002 y 2003, decidió emprender un proceso académico con una cantidad de profesionales en Australia y en Francia para determinar un método, un proceso que permitiera que técnicamente pudiéramos clasificar las lenguas en diferentes estados o niveles de vulnerabilidad. Ese fenómeno o ese proceso se da básicamente porque se estima que de unas 7000 lenguas que se hablan en el mundo, más del 50% se van a morir en este siglo. Quizá la mayoría de nosotros no vamos a llegar a eso. Pero también se ha estimado que hace, en el siglo pasado existían casi 7800 lenguas. Entonces en 100 años se murieron 100 lenguas. Podemos entender que el proceso era más que necesario para saber qué hacer, cómo proceder entendiendo ese nivel de vulnerabilidad que pudiera tener una lengua específica. Entonces este grupo especializado de lenguistas determinó una metodología basada en nueve factores fundamentales a analizar. El tipo y calidad de la documentación que haya de cada una de las lenguas disponibilidad de material de aprendizaje y enseñanza de cada una de esas lenguas. Es respuesta a los nuevos dominios y medios de comunicación. Es decir, qué tan reticente es esa lengua para combatir no solamente internet o este caso particular de la digitalización, sino la influencia de la radio, la influencia de la prensa o la influencia cultural en general que de occidente o donde sea que exista esa comunidad pueda haber. Apropiación de los miembros de cada una de esas comunidades hacia la lengua que promulga. La calidad de la divulgación de memoria entre la población. Cuando se muere una lengua, no solamente se muere una forma de hablar, se mueren los relatos que hay detrás de esa lengua, se muere la memoria, se muere la historia de cada uno de esos pueblos, porque no hay cómo traducir, no hay cómo entender qué ocurría en un momento específico de la historia de una comunidad. Por ende no podemos valorar lo que se está perdiendo. Otro factor es el uso de la lengua en distintos ámbitos públicos y privados. Ahí ya tiene una función especial el Estado o la institución privada para procurar que este tipo de fenómeno no ocurra tan seguido. Las políticas lingüísticas del gobierno, sus instituciones y el estatus oficial de uso, que también va encadenado con lo que estaba diciendo ahora, el número total de hablantes y la transmisión de la lengua entre generaciones. Entonces, después de eso, cuando ya este grupo de lingüistas establece un proceso de trabajo riguroso en Australia, que duró todo ese año, entre 2002 y 2003, lograron establecer que de 250 lenguas que existen en Australia, 145 de esas 250 lenguas seguían hablándose realmente. Entonces, estamos hablando de casi un 60% con relativa fortaleza, pero un 30% ya con cierto grado de vulnerabilidad. 110 han sido catalogadas como gravemente vulnerables, y unas 18 lenguas se consideran en un factor ya de emergencia. Entonces, cuando vemos esta tabla anterior, eso nos da a nosotros una pauta para entender un primer proceder frente a lo que nos íbamos a enfrentar acá en Colombia. Esto se convirtió ya en un manual de entendimiento y de valoración de las lenguas en el mundo. Por eso decía que no es al azar, que no determina que una lengua es vulnerable o no. Ya hay un factor técnico que nos permite generar unos indicadores y darle una apreciación especial a cada uno de estos factores o estas variables. Ya entramos al proyecto en Colombia. Todo arranca también por un proceso que facilita que este tipo de proyectos se den a partir de la promulgación de una ley, la 1381 del año 2010, donde el Ministerio de Cultura establece que debe haber una atención especial hacia los proyectos de interés lingüístico con fines patrimoniales. Esto es un patrimonio inmaterial de Colombia, lo que nosotros estamos realizando. Entonces, es necesario salvaguardar la memoria y la historia de todas estas personas que han convivido, así sea de manera lejana o porque no hayan querido convivir también en el mismo territorio nacional. Entonces, el proyecto de lenguas en peligro de extinción tiene un objetivo o una serie de objetivos articulados en este párrafo. Nosotros trabajamos con un objetivo de entender, clasificar, caracterizar cada una de las lenguas que sobreviven en el país. Confidence, de apropiación lingüística, histórica, cultural y patrimonial. Cuando uno lee esto, cuando nosotros lo pensábamos, decíamos esto es demasiado pretencioso. O sea, es complejísimo llegar a enfrentarnos a lo que técnicamente define un lenguaje, a lo que técnicamente define una lengua, a lo que técnicamente define un territorio, a lo que técnicamente define la historia, sin pensar siquiera en los conceptos culturales de cada una o en las propiedades culturales de cada una de estas comunidades. Pero nosotros no éramos los únicos ni los primeros que habíamos realizado ejercicios de estos. Cuando hablaba, cuando decía o mencionaba yo que era un proceso pretencioso, lo argumento porque hay personas muy juiciosas, muy dedicadas, que a lo largo de los últimos 30, 40 años se han dedicado a estudiar años y años y años una sola lengua. Entonces, pretender que un grupo de 14 personas que en este momento trabajamos en este proyecto abordemos 65 lenguas, era como un proceso quiboteso, pero sin embargo nos dimos a la tarea de buscar un método que nos permitiera por lo menos valorar la calidad y la cantidad de esfuerzos que teníamos que realizar al respecto. Algo que se dio y que nos permitió ir aterrizando este proceso es que acá en este proyecto concluyen los cuatro ejes fundamentales que un proyecto con valoración social real debe tener. Entonces, aquí confluye la academia, el Estado, la empresa privada y la sociedad. Por eso, desde el comienzo les estaba agradeciendo por estar participando de acá, porque eso ya nos da pautas para entender. Ustedes pueden tener quizá al final de esta conversación, o después, o lo que sea, consultando los links que van a aparecer al final, van a tener preguntas y inquietudes que nos puedan servir a nosotros para darle una valoración, una modelación, una redefinición a las cosas, entendiendo las necesidades que puedan ir calculando, que pueda salir de todo este proceso. Entonces, nosotros, haciendo un inventario de qué teníamos que hacer en Colombia, nos encontramos con 65 lenguas definidas por la UNESCO. La UNESCO es finalmente el ente regulador de todo este tipo de ejercicios de investigación lingüística. Tenemos 65 lenguas, cada colorcito corresponde a un grado de vulnerabilidad. Entonces, las menos vulnerables son las plaquitas, las extintas, ya muertas, ahorita vamos a ver cuáles son las muertas, son cuatro en Colombia, unas en situación crítica, otras en situación de peligro, y otras con mayor grado de peligro. Pero algo que nos ayudó a entender cuál era el camino, era esto, las 11 grandes familias lingüísticas en que están divididas todo ese conjunto de 65 grandes lenguas. Entonces, hay 5 familias de lenguas que corresponden a... perdón, 11 familias de lenguas que corresponden a 11 familias o comunidades que abarcan a otras comunidades a nivel nacional. Hay otras que se llaman aisladas o no clasificadas que son menores, son cuatro lenguas en el país que no se pudieron identificar en alguna o asociar a ninguna de estas grandes familias. Entonces, nosotros nos fuimos por esta, por Macú. Macú va a ser la... o es, perdón, es la familia sobre la que estamos montando el piloto. Un piloto que ya llevamos tres años y que a partir del otro año ya empezamos con la dedicación plena de los resultados. De esas 12 lenguas vulnerables están repartidas a nivel nacional en diferentes sectores, que son vulnerables pero que todavía se hablan, son las que más, digamos, como las que menos riesgo tienen. Tenemos los criollos zarandesanos, Cogui, Guajiro, Arauco, Moquelón, Emera, Martín. Tenemos 25 lenguas en peligro. Aquí sí no me daba el espacio para poner los nombrecitos de todos, pero como pueden darse cuenta están repartidos sobre todo en la parte suroriente del país. Algunas sueltas por acá por esta zona del sur del valle y por acá por el norte en la costa atlántica. Seriamente en peligro, otras. La documentación completa con nombres, esa la encuentran también en los links que habrán al final. Y estas ya son unas con situación crítica. Aquí ya entendemos que de esos siete factores, que esos nueve factores que determina la UNESCO para medir la vulnerabilidad de la lengua, estas ya entraron en un proceso crítico. Las cuatro lenguas extintas son finalmente la Fijao, la Pongkarare, el Caraballo y el Maquaguaje. De estas ya no hay documentación clara. Diferentes entidades se dedican al estudio y la reconciliación documental de esta información. Estas entidades están articuladas en este proyecto. Ahora veremos cuáles son esas entidades. Pero así la que más, de manera más rigurosa, procede en este sentido es el Instituto Carri Cuervo en Bogotá. Ahora vamos a ver de manera muy rápida la metodología, que está contenida como en cien tres etapas. Me paro por acá. La primera etapa que le hemos realizado hace tres años, empezamos con ese procedimiento. Es el entendimiento contextual de cada una de estas regiones. Bueno, insisto, nosotros nos quedamos con la comunidad Macú. La comunidad Macú estaba en el Guadalajara, en Casanare. Allá hemos tenido que hacer algunos viajes, pero a partir del otro año vamos a hacer un proceso mucho más riguroso de campo, varios meses por allá viajando y sobre todo también generando contenido. Para esta primera fase del grito contextual, que fue lo más complejo al comienzo, fue generar un diccionario único. Entender que había palabras que se repetían y que podían coincidir entre los tipos de lengua. Llevábamos mucho tiempo, nos dimos enfrentados con una complejidad muy puntual y era que no avanzábamos porque las naturalezas y características de todas estas 65 llegaron en algunos momentos a convertirse como en un nudo y no permitían avanzar. Entonces, por eso decidimos, más o menos por unos cuatro meses, concentrarnos solamente en la Macú para poder seguir adelante y eso finalmente nos dio una vía para poder recuperar el camino en toda la estandarización, si se lo quiere llamar, del diccionario en todas las 65 lenguas. En lectura del estado de las cosas, este es un concepto que vale la pena analizar desde el punto de vista estético y también desde el punto de vista histórico. Como nosotros nos enfrentamos a unas comunidades que no son como nosotros, no son occidentales, el principio del estado del arte es occidental, entonces no vale la pena hacer una valoración y una validación de la información que nos encontrábamos con los mismos criterios que nosotros pretendemos hacer en la evaluación global de ese contexto. Entonces, nos dimos a la tarea de renombrar ese proceder y procedimos a llamarlo como el estado de las cosas, una evaluación de qué nos encontrábamos, cómo se encontraba esa información y darle ya, de acuerdo a unas categorías y a una clasificación clara, darle un lugar y generamos unos contenidos iniciales en esa primera fase. Esta primera fase es muy descriptora, es muy de entender, de recopilar, darle y de acuerdo al rol que tiene cada una de las personas que participan. Bueno, eso no lo he mencionado, el grupo está conformado por 14 personas, hay 4 lingüistas, 2 sociólogos, 3 antropólogos, 7, yo que soy como un híbrido. También está el jefe de investigación, que es un biólogo, hay un matemático y hay 3 auxiliares, creo que ahí están los 14, pero más o menos esa es la composición del grupo de trabajo. Entendiendo que también tenemos una jefatura de investigación, la jefatura de investigación de la Universidad Nacional y tenemos la rectoría como jefe global del proceso. La Universidad Nacional es la base de todo el procedimiento que estamos realizando, pero articulamos los lingüistas, son del Instituto Caru y Cuerpo. Bien, entonces se articula cada una de las entidades asociadas al procedimiento, pero todos tenemos oficina en Bogotá, en el Centro de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional. La segunda fase ya es la clasificación lingüística, donde procedemos a realizar, a implementar esta metodología que definió UNESCO. Y generamos unos contenidos al respecto. Ese trabajo ya se hizo, directamente en nuestra zona de Pazanare, de Jornillo. Estamos procediendo en este momento a una caracterización etnográfica, pero acá hay que hacer un paréntesis y una puntualización. Y es nada, es que si bien hacemos una caracterización etnográfica, social, económica y cultural, no es de nuestro interés hacer una valoración de ese modo de vida. Sí es fundamental entenderlo para que el interés de nosotros, que es el lingüístico, lo podamos articular en un global. Pero nosotros no vamos a profundizar, porque para eso hay otros estudios, y hay otras personas que se empalgan de eso. Y generamos contenidos. Ya estas tres primeras fases, que son las que estamos terminando este año, que son las fases del piroto. A partir del próximo año empieza el proceso de apropiación, que es desde un desarrollo tecnológico y hacer la transferencia inicial. ¿Con quién? Con la academia. Entonces la idea, o el proceder que tenemos definido es que el piloto se hace en unos cursos directamente en la Universidad Nacional. Como para testear cómo es que estamos procediendo, cómo se entiende, cómo se comprende toda esta información. A partir del desarrollo tecnológico que ahora, en una línea de tiempo que define este proyecto, van a comprender cómo es que articula, o cómo hace presencia acá, o una empresa como Google. Después viene la apropiación histórica. Realizamos como, no sé por qué modo, se le fue componer de la palabra pacto, pero es un pacto por la apropiación histórica desde la academia. Eso ya fue la definición del Ministerio de Cultura. Y procedemos a generar contenidos. Después viene un pacto por la apropiación cultural. Y al final, que es el que en este momento todavía no aparece en la línea de tiempo, que ya es el que finalmente es el gran objetivo de todo, que es el pacto por la apropiación patrimonial. Estas son las zonas donde se está trabajando, y estas son las lenguas que se están estudiando. La línea de tiempo. Aquí ya vuelvo otra vez a, en estas tres partes voy a hablar de mí, pero por supuesto disculpas. Acá en el 2008, si ustedes recuerdan, se dio en Colombia una explosión de social media puntualmente en Facebook. Todo el mundo pues estaba viendo su perfil de Facebook. Y ese año, el 4 de febrero, se dio la famosa marcha de Estado contra las Farc. Eso lo pongo como ejemplo porque era finalmente como un detonante de toda esta masificación de... y me planteó una pregunta. Y la pregunta era, ¿cómo hacer para que las nuevas tecnologías nos volteen esa torta? O sea, ¿cómo nosotros más bien no abrimos un perfil en una red social, en una wiki, en algo donde aprendamos como son ellos? Esa fue mi pregunta en ese. Después, empecé a estudiar la maestría en Estética y desarrollando ya el proyecto de investigación del grado, planteé esa pregunta como algo de interés. Y efectivamente, pasó los cielos que tenía que pasar y empecé la escritura del proyecto. Entendiendo que debía haber una articulación con un desarrollo tecnológico que permitiera esa apropiación de cada uno de nosotros de esos conocimientos que iban a estar alojados en este en este metaverso. Resulta que en el año 2012 yo ya estaba, o sea, yo había desarrollado el proyecto entre el año 2010-11, ya en el 12 lo estaba ya terminando de escribir y apareció esta noticia. Google presenta al mundo un proyecto que se llama Lenguas en Perí, que era básicamente algo muy parecido a lo que yo venía desarrollando, pero pues yo solo en contra el mundo no podía hacer nada. Entonces, ahí hubo un cierto terror de mi parte porque el proyecto básicamente estaba callense o así lo entendí yo de primera mano. Los asesores del proyecto de una investigación mía por el contrario vieron una oportunidad y me instaron a que buscara información de qué era lo que estaba ocurriendo allá para por lo menos entender cómo lo estaban haciendo o qué estaban haciendo particularmente y cómo yo podría apropiarme de ese proceso. Y así fue de conseguir una cita en Bogotá con la directora de Google en Colombia, Laura Camacho, y lo que se generó fue una oportunidad para ambos lados, sin saberlo, sin pretenderlo. Entonces, lo que ellos terminaron haciendo fue primero mantener, a mí me dieron una plata por terminar de escribir el proyecto. Entonces, me mantuvieron como ocho meses porque escribiera, porque yo lo que estaba formulando era el cómo. Entonces, tenían como siempre el cómo, lo que hace Google. Google no llena las cosas de nada. Siempre busca quién lo llena, paga por quién lo llena, por quién llena las cosas. Entonces, me tuvieron así unos meses y después de que ya me gradué, se generó ya finalmente una negociación con la Universidad Nacional para que esa iniciativa personal se convirtiera en un proyecto de investigación. Por eso, al comienzo decía que este es un proyecto de esas cosas raras que ocurren donde coinciden intereses de diferentes vías y se logran articular de tal manera que sale plata. Y esa negociación duraba unos meses hasta que por fin, por fin, por allá en 2012, a finales de 2012, se logra crear un anteproyecto que se presenta al Ministerio de Cultura, se presenta con ciencias y se genera ya efectivamente un proyecto de trabajo en la Universidad Nacional. nos daban una acreditación y empezamos a trabajar en el 2003. Ahí empezamos una estrategia de divulgación internacional donde pues principalmente a mí me han endosado la tarea de contar esto mismo en diferentes partes de Colombia y del mundo. Y desarrollamos la etapa 1. La etapa 1 si recuerdan entonces estas siete etapas empiezan a haberse ya definidas en esta línea de tiempo. Nosotros en este momento como decía estábamos en la etapa 3. Ayer ocurrió algo muy interesante y muy bueno. Dentro del ejercicio y la reflexión que normalmente nos convoca esta investigación queríamos llegar a una instancia mucho mayor y era tener un aval de UNESCO como proyecto de interés internacional y ayer nos dieron el aval el viernes tenemos reuniones en Bogotá para poder hacer un informe eso es muy interesante para nuestro rocker diga así para el país pero es interesante porque la atención y recursos para que este proceso pueda darse de manera más decidida llegan llegan eso está por verse cuánta plata va a llegar pero determina que pueda haber una generación de conocimiento mucho más decidida entonces tiene y en junio se dio otro proceso también interesante para el proyecto y es que se dio una negociación con el gobierno de Brasil dentro de la fase de divulgación esta etapa de divulgación estas tareas de divulgación el 4 de junio yo estuve en Río de Janeiro dando como una conferencia sobre este mismo tema y a la salida de la charla el cargado de cultura de Río abordó a la delegación colombiana y nos invitó a conocer un proyecto que a nosotros nos pareció pues como muy bonito porque nos decía que era un proyecto inspirado en lo que nosotros estábamos haciendo en Colombia entonces era la la obra entonces nos invitaron y de ese encuentro finalmente a principios de agosto se gestó una negociación entre ministerios de cultura de Colombia y Brasil porque las características de lo que ellos están haciendo allá es lo mismo que estamos haciendo acá y nosotros contamos con una metodología con una experiencia que es valorable y también ellos cuentan con un conocimiento y con una infraestructura que a nosotros nos sirve demasiado entonces los dos equipos de investigación a partir del 15 de septiembre ya empezamos a trabajar y hacer transferencia si continúa la divulgación internacional el otro año ya se había una plataforma propia porque ahora nosotros nos estamos apalancando mucho en una plataforma de Google y pues las características de esa plataforma no son las adecuadas para la naturaleza de este proyecto y el otro año comienza en las etapas de los procesos de apropiación de todo esto que estamos conversando la puesta en marcha en Brasil si bien ya arrancó ahora en septiembre a partir de enero ya se articula el proceso de una manera mucho más fuerte hasta el 2018 hay presupuesto en este momento pero si si vamos a hablar a la verdad o si faltar a la verdad el proyecto puede realizarse en unos 30 años más o menos en 2018 para implementar el piloto del que he estado hablando este video ha servido para quien mejor dicho quien se ha encargado de agendar o de programar la agenda de divulgación a nivel internacional Google entonces obviamente toca darle el crédito a Google por lo que realiza por los esfuerzos que realiza entonces con este con este video ellos presentaron al mundo su proyecto de lenguas en peligro de extinción y es muy indeterminable la lenguaje es la medida por la que pasamos nuestras ideas y identidad de una generación a la otra pero de las 7000 lenguajes actualmente hablados es esperado que 50% no han sobrevido el tiempo del siglo y cuando el último hablado de lenguaje muere muere los centros de conocimiento y tradiciones que han formado quien somos que somos los que somos los que son 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 de la lenguaje es mucho con la opción y la injusticia para estas comunidades preservación de su lenguaje es sobre la restauración de sus identidades culturales de sus valores y de su patrimonio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el que más está prestando servicios de conocimiento lingüístico? El Ministerio de Cultura, plata. Sí, pues, el facilitador, pues, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, experiencia, mucha experiencia. ¿Cuál ciencia se articula con el demonio Google para darnos, para facilitarnos procesos tecnológicos? Si ven la naturaleza y las características de todos estos entes y ese sellito que yo les explicaba al comienzo de la presentación sobre derechos de autor libre, los intereses de cada uno de ellos como entidades rectoras de conocimiento particular son muy puntuales. Así estemos hablando de dineros públicos, querer apropiarse del conocimiento y tener el sello y la propiedad de los contenidos. Entonces, fue algo muy retador para establecer como una vía que permitiera que de acuerdo a la naturaleza y los objetivos del proyecto se fuera dando de una manera mucho más flexible. Por eso determinamos que dependiendo de la distancia del proyecto se van a ir liberando los contenidos, pero al final todo el contenido debe estar libre porque su carácter es que sea apropiado, porque si no hay apropiación aquí no vamos a hacer nada. Y, bueno, el vector de divulgación se ha estado en esta cantidad de países, en esta cantidad de ciudades, en esta cantidad de vehículos y en esta cantidad de... y se han generado una cantidad de convenios, de transferencia o de actividades muy puntuales. Han venido también a conocer parte del trabajo. ¿Cuánto hay acá? Bueno, se le quedamos uno y, bueno, se ha llegado una cantidad de lugares que permiten que todo este proceso en el que nos hemos embarcado desde hace ya 2008, cuando se planteó la pregunta, a hoy, de una manera al comienzo como tímida, ahora sí a estas instancias pesimista, pero con una fortaleza, con un pensamiento fuerte de que lo que se está haciendo, se está haciendo con convicción, con rigor, y así no se crea con un amor a país. Muchas gracias. Así se dice, muchas gracias en el video. Preguntas, ustedes. Preguntas a alguien. La metodología, los dos primeros puntos lo hicieron como de las 65 lenguas, y el tercero ya empieza el piloto que es el macu, y a partir del tercero ya es solamente macu hasta que salga el piloto y después cada una de esas. La metodología completa se aplica sobre la comunidad, sobre la familia macu. Lo que ocurrió en la primera etapa es que estábamos, como estábamos, frente a ese proceso de entendimiento, de abstracción lingüístico, etnográfico, cosmogónico, ante las características y propiedades de una lengua, y entendiendo ese diccionario único, nos enfrentamos a un cuello botella que no nos permitía avanzar. Entonces decidimos, por una instancia de cuatro meses, digamos que abandonar las 65 mientras podíamos enfocarnos. Aplicar ese método solamente a esa familia, nos permitió ya entender cómo debíamos proceder frente al resto. Pero el piloto, hasta el 2018, va solamente con la familia lingüística pajama. ¿Y cuántas recuerdas son de la mano? Son siete. La puede depender de otro. Vos hablabas de 65 lenguas que ven en Colombia, todas las estadas de los generadores, papioccia. ¿Hay alguna lengua diferente al español que sea una lengua poética y que sea peligro de distancia? Es fácil entenderlo que por todo este proceso es... Todo este proceso es... Es como respondió a un lado... Constitucionalmente nosotros hablamos... Estamos definiendo una lengua... ...para los que hacemos parte del Estado Europeano. Y hay unas lenguas que se hablan entre los grupos indígenas, entre los grupos indígenas. La diferenciación de César es que no tanto por razas particulares, sino por tipos de pueblos. Entonces, cuando me preguntas que sea de... ¿Una lengua diferente al español que se produce 65 lenguas o esas otras 65 lenguas que nosotros todos pensamos? No, no, correcto, pero... O sea, todos están vulnerables o peor. La única lengua que no está vulnerables es el español. ¿Por qué? ¿Por qué? Una a otra. ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno. Porque esa zona... selvática en la que confluyen varios países, allá es donde se concentraban de manera natural las comunidades, pues si las comunidades buscan regularmente cierto tipo de entorno geográfico y ahí se concentra por naturaleza, en la parte sur del país es donde más puede haber y en la parte del Cauca regularmente, pero si así es porque allá se asentaban Las razones de que se estén extinguiendo son neta violencia o allá hay otras razones pues como se hablaba que se absorban unas lenguas a otras, entonces el mínimo es todo es violencia No, pues principalmente violencia en nuestro país, principalmente violencia lo otro es porque la naturaleza misma cobra partido de lo que está ocurriendo entonces hay muchas comunidades que ni siquiera nosotros hemos conocido por documentación o conocimos que existieron hace mucho tiempo y ni siquiera se han llegado a documentar porque hay un tipo de información lingüística o de información gramográfica a uno de ellos entonces, pero principalmente a estas alturas ya es un poco de violencia o a veces y yo creo que hacen todas esas, pues como el estereotipo lo que se ve ahí es que casi todas son indígenas como lenguas indígenas, hay alguna que sea no indígena, pues como que esté vulnerable o algo así, digamos que cuando usted habla de lenguas en peligro de extinción, pues lo primero, el estereotipo que uno piensa es como una lengua indígena, pues porque uno dice que uno no habla de opresión, o antiguista, o no sé qué, y bueno. Ahí frente a eso habría que hacer una diferenciación entre lengua y dialecto, que quizá el dialecto es lo que más aferrincia a lo largo, de pronto hasta responde lo túnel, y ahí la lengua finalmente está más arriba, tiene unas propiedades diferentes, por el conjunto general de características, por la cantidad de personas que lo puedan hablar, por el contexto histórico, en un lado, en un determinado, y el dialecto tiende a ser, sinceramente, muy preciso técnicamente, más una apropiación temporal, con algunas características lingüísticas mezcladas, incluso. Entonces, quizá la pregunta de que si estamos hablando de lenguas diferentes a las indígenas, pueda irse o pueda responderse mejor por el tema del dialecto, que acá no se aborna, el dialecto finalmente no tiene la, digamos, el nivel cultural que pueda tener una lengua, entendiendo que la lengua es el, es lo que finalmente aprende estructuralmente una persona cuando nace, o que se le transfiere una cantidad de palabras, de verbos, de adjetivos, o de lo que esté compuesta la lengua, a diferenciación del dialecto, que es una apropiación temporal, y también puede, de alguna manera, llamarse una tergiversación de una lengua, entonces, pones en la lengua. Bueno, pues la última palabra que se presenta aquí ahí, ¿el cambio que se da en una lengua se ve como evolución o como declive? Depende, depende de muchos factores que no son solamente idiomáticos, pues porque la lengua finalmente es un, es una manifestación de un cambio cultural en general, entonces, si ya el, el, si ya el recurso lingüístico va atado a una evolución o involución cultural, ya se, ya se asume, ya se asume de una manera diferente, o sea, no estamos evaluando solamente al ser, a la persona, por cómo habla o por lo que tiene para contar, sino todo lo que está modificado alrededor de su misma figura, entonces, si ya vemos la vulnerabilidad etnográfica que pueda tener una comunidad en el Cauca, ya tenemos que evaluarlos y decir, ah, bueno, pero este man, además de hablar su embera, también habla español o habla lo que sea, entonces, está estengiversando su naturaleza, su cosmonomía, y ya sus intereses patrimoniales y culturales son diferentes, no son solamente la tierra o lo que está a su alrededor, lo que le da de comer, o lo que le da para vivir, o como entienda la vida, sino ya entiende que debe hacer un turente, debe hacer una negociación, si hablamos en términos económicos, o debe tener una valoración diferente de la tierra misma, entonces, eso ya depende mucho de otros partidos, pero si se, desde una perspectiva, una lectura básica, pues piensen como una transformación física. 1,2,3,2,3,2,1,2,3,2,1,1,2,3,1,2,2,2,1,2,3,1,2,2,1,2,5, donde hay una友, que sus intereses temprancias que pueden irse a una reunión, y ya se, desde una compañía, que se, desde una compañía, se, desde una compañía, que hay un turismo de desampo, o lo que se, desde una compañía, que, desde una compañía, donde no hay un turismo. por efectos de el método de la investigación del método pues fuimos a la historia de hoy por varias veces porque tiene un grado que no tiene que ver y con esas probamos que les damos que los estrategios no son la noticia no son el entorno que después hay que atraer y entender cómo cómo debemos operar la investigación desde aquí pero es un proceso que está incluso sobrepensándose en el tiempo lo que nosotros vivimos en estos 7 pasos de la industria se puede ver porque si no sabemos con las variantes con la información de todas las instituciones un aplauso para despedir como siempre invitarlos este jueves que ya pues empieza octubre pero está en el afiche de septiembre por obvias razones vienen Laura Villa y Jenny Melo que son confundadoras de Inove con cambios de paradigma para la sostenibilidad cómo y por qué y bueno si a alguien no le llegó el tarrito está por ahí y ahorita deben llegar los de la salsa otro aplauso para Pacho y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!